La luz va a apagar, el cielo va a encender Todo está tranquilo por aquí, te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir, me iré Estamos frente a frente, nuestros labios no existen Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar Te voy a conocer, me voy a conocer, me voy a conocer Te voy a conocer, me voy a conocer, me voy a conocer